Dictadura a la vista Bueno, y vamos para una constituyente que es la manera como en la técnica actual Hay un libro muy importante de Curcio Malaparte que se llama Técnicas del Golpe de Estado Cuando escribió ese libro hace ya muchos años Curcio Malaparte olvidó, no olvidó, no anticipó Una posibilidad que era manejar los golpes de Estado a través de constituyentes Es decir, de simulacros, de reformas constitucionales Donde el que las hace gana porque tiene los elementos suficientes para cometer el fraude que necesite para ganar Lo que pasó en Venezuela, en Venezuela reformaron la constitución así como lo estoy diciendo Con fraudes monstruosos, recuerde a la señora Tibisay Lucena Recuerde lo que ha sido aquella cosa en Venezuela La gente no va a votar, se abstiene como medida preventiva, como medida de protesta Algo, en algo protesto No voto en contra, no me atrevo porque no sé lo que me pasa en la calle Pero dejó de votar Y aparecen las urnas llenas de votos Bueno, como aparecieron aquí en Colombia en la Costa Atlántica en las elecciones pasadas Eso no tiene por qué sorprendernos mucho Lo cierto es que nos están ambientando una constituyente que ellos manejan Que ellos escrutan sobre la que ellos deciden La constituyente que les da la gana Recuerde que ya hubo aquí en Colombia un plebiscito Y que en ese plebiscito ganó el no, recuérdelo En 2016, sí señor Ah, muy bien, muy bien ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada Se robaron la voluntad popular y la corte constitucional Que debiera haber sido la que defienda la voluntad de la ciudadanía Nada, simplemente guardo silencio Guardo silencio y con esto semejante atropello Y algunos se fueron a negociar en nombre de un pueblo que no les dio facultad para hacerlo Nunca el pueblo dijo, yo voto no, pero pido una negociación No, voto no y no es no Como decía la senadora Paola Orguín Yo no sé qué es lo que no entienden de la palabra no ¿Qué parte no entienden de esa palabra? Y se fueron a negociar Y entonces los aprovechó el gobierno Y las cosas terminaron en lo que terminaron En un tratado de paz peor todavía Peor que aquel que motivó el no Que le dio el pueblo colombiano En un plebiscito a la reforma que le propuso Hay tres hechos que llaman la atención en la última semana, doctor Fernando El primero surgió por unas declaraciones de un señor que pretendió ser candidato presidencial en Colombia Amigo muy cercano de Gustavo Petro Que es Alfredo Sade Alfredo Sade dijo que el Congreso había que cerrarlo Que es hora de que el pueblo vaya a una consulta popular para llamar a una constituyente Lo dijo Alfredo Sade Luego vienen estas declaraciones del señor Roy Barreras Que vamos a escuchar brevemente Aquí están, son unos pocos segundos Porque voy a decir una cosa Que ese clara y franca Quienes le apuestan a hundir las reformas sociales Quizá pretendan propiciar un incendio social Quizá pretendan propiciar un incendio social Nos hablan entonces del estallido social Si no se logra aprobar las reformas que propone Gustavo Petro Y luego Así podemos Así, sí, claro, claro Ya sabemos cómo es el estallido social, ¿no? Ajá, claro ¿En qué consiste? Ya sabemos El estallido social Exacto Recuerden ustedes Mes de abril del año 2021 Lo que fue el famoso estallido social Que tuvo sitiado a Colombia durante tres meses Los precios de los alimentos se incrementaron de manera descomunal De donde nunca bajaron además Pero eso produjo, por supuesto, muertes de gente inocente No tenía nada que ver con esto Las dos criaturas que murieron en ambulancias Llegando a un centro La una, su mamá, pues, iba a parir a su hijo No pudo llegar ¿Cuántos camiones en llamas? Oh, caramba Bueno, la gente como que tiene mala memoria Aquí los estallidos sociales los debíamos conocer Al dedillo Y parece que lo olvidamos Parece que lo olvidamos Y hay que recordar esos 1.200 policías heridos Esos tres asesinados por parte de lo que llamaron Los que manejaban el estallido social Y, por supuesto, doctor Fernando Las decenas de miles de millones Que se perdieron por cuenta de unos salvajes Que se tomaron en el país Apoyados por las guerrillas Porque había las, las hubo y las hay las pruebas De cómo la guerrilla del ELN y las FARC Estaban apoyando el estallido social Y, por último, el tercer elemento Que tiene esa amenaza de constituyente Es la idea del presidente Petro De poder reunir el 1 de mayo A toda Colombia Alrededor de la Plaza de Armas En la Casa de Nariño Porque tienen que ir a apoyar Las reformas que él está pretendiendo Dicho de otra manera O las reformas pasan O el pueblo reclama su lugar De constituyente primario Para hacer lo que el presidente está proponiendo El pueblo que cabe en la Casa de Nariño O sea, 800 personas 800 personas Deciden por el pueblo colombiano De 50 millones de personas Está bien